Música Con sus tiempos O rey jefe Otra, rey jefe Peñones de huevos en esterrar Desde su principio Y hasta su fin, seguro ¿Dónde están Las rumas, querido Dios? ¿Dónde están los que dicen Cierranos? ¿Dónde están los tratados de paz? ¿Dónde están? Morados con el pecado ¡Nadie! 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 ¡El profeta es su mierda! ¡Nadie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!